Cuando digo que no quiero más de ti, no es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando todo entusiasmado Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias Ocultando evidencias, más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón, yo sé que te amo Te amo más mentiras, si me muero de deseo Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos Te hace falta mi vida, más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti, yo quiero que conozcas Y no te quiero más de ti, no te quiero más de ti Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesaré que ando todo entusiasmado Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias Ocultando evidencias, más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón No sé que te amo, llevo más mentiras Si me muero de deseo, yo te quiero más que todo Necesito de tus besos, te hace falta mi vida Más sin ti, no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias Ocultando evidencias, más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, llevo más mentiras Si me muero de deseo, yo te quiero más que todo Necesito de tus besos, te hace falta mi vida Más sin ti, no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Somos claveles de la cumbia Para ti, en Vitalita Internacional Más que a mí Oiga, 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 oiga Gracias por ver el video.